Hola niños, esta actividad va a ser de arte, vamos a estar haciendo un pingüino. Yo les voy a enseñar a cómo hacer un pingüino. Yo sé que a muchos de mis amigos les gustan mucho los pingüinos. Recuerden que los pingüinos son animales del ártico, animales que les gusta vivir en el frío, ¿ok? Para esta actividad voy a dar papel construcción de color naranja, negro y blanco. Solamente estos tres colores, ¿ok? Lo primero que van a hacer es en el papel negro, van a dibujar así un arquito como este y lo van a recortar. Yo ya lo hice, ustedes lo dibujan y lo van cortando con mucho cuidado, ¿ok? Vamos a coger nuestro glue y lo vamos a pegar en un papel, yo escogí un papel azul. Vamos a pegar nuestra primera parte que sería el cuerpo de nuestro pingüino. Aquí, lo pegamos. Después vamos a pegar las aletas. Para las aletas yo lo que hice fue en papel construcción negro, cogí el papel y hice hace un arquito. Hice dos. Y esto lo voy a pegar a los lados, así, ¿ok? Voy a poner un poquito de glue y lo voy a pegar. De esta manera lo voy a poner acá. Tengo mi primera aleta. Ahora voy a pegar mi segunda aleta. Que sería esta de aquí. Después, el papel blanco, vamos a hacer un arquito como el que hicimos de papel negro, pero más chiquito, de este tamaño. Voy a peñar en el arquito y lo corta y lo vamos a pegar en la mitad del papel negro, así. Vamos a pegar los pies de nuestro pingüino. Uno. Y dos. Ok, ahora cogemos en papel blanco, hacemos dos circulitos que van a ser los ojos y lo pegamos. Uno. Y lo pego por acá. En este lado. Y dos. Encima de estos dos círculos blancos, vamos a hacer en nuestra construcción negro papel, vamos a hacer dos circulitos negros, más pequeños que los círculos blancos. Y vamos a hacer el domingo, lo vamos a pegar en la mitad del papel blanco. Ahí ya tenemos los ojos de nuestro pingüino. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la nariz. Para la nariz, utilizamos papel construcción naranja y cortamos en forma de triángulo que quede de esta manera. Entonces, aquí lo vamos a pegar acá, que sería el pico de nuestra, de nuestro pingüino. Este es el pico de nuestro pingüino. Y así nos queda nuestro pingüino. Hagan sus pingüinos en casa y mándenos fotos de cómo les quedan sus pingüinos. Bye.